Las plataformas de entretenimiento, una amenaza para la industria del cine y la música. Últimamente las plataformas de entretenimiento crecieron exponencialmente. Las formas tradicionales de ver películas y escuchar música se modernizaron, dejando lo físico por lo virtual, haciendo que así el acceso sea más fácil y mucho más rápido. Sin embargo, esto tuvo sus desventajas. Las ventas de los álbumes físicos cayeron, lo que generó menos ganancias para los artistas. Además, la popularización de estas plataformas ocasionó un declive de los oyentes de las radios, y como producto, quienes trabajan allí se vieron comprometidos. Lo mismo pasó con los cines, que dejaron de ser tan frecuentados como antes, lo que afectó también a aquellos negocios que forman parte de esta experiencia. Ese impacto que generan los nuevos medios tecnológicos se deben al funcionamiento de la industria musical, que consiste en que un conjunto de industrias que se interrelacionan con el objetivo de crear y explotar contenidos musicales a través de distintos medios. Entonces se integran a las industrias de grabación, de publicación, de distribución, de licencias musicales, etcétera, hasta llegar finalmente a la industria del streaming. El desarrollo de dispositivos electrónicos generó la necesidad de acceder a la música de forma digital, reemplazando los vinilos, los cassettes y los CDs. Es así como comenzaron a surgir plataformas como Napster, el primer software de uso popular que se creó en 1999, que permitió la distribución de archivos de música en formato MP3 entre usuarios. O como iTunes, que fue creada por Apple en 2001, que permitió comprar contenido multimedia y reproducirlo. Desde todos los dispositivos que comparten una misma cuenta, manteniendo un modelo de negocio similar, porque consistía en una modalidad de venta similar, pero de forma online. Así comenzó el camino hacia las plataformas de streaming actuales, que consisten en la distribución de contenidos diferentes de dispositivos con el objetivo de facilitar el acceso a los usuarios. Son muchas las plataformas que se dedican a brindar este servicio. Por ejemplo, tenemos Apple Music, Amazon Prime Music, Tencent Music, Deezer, Pandora y Spotify, siendo esta última la más popular. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de producción. Comprar tanto el antes con el ahora. Antes producir un álbum o grabar una canción era muy caro porque incluía un montón de intermediarios. Una vez escrita una canción, era necesario grabarla y después producirla. Y para ello era imprescindible contar con personal calificado. Además, era difícil calcular la demanda, por lo que siempre se producía o un excedente o un escasez de venta. Ahora se abarató en los costos, ya que se puede prescindir del personal, debido a que los equipos tecnológicos son más accesibles y más fáciles de utilizar. Gracias a la popularidad de las plataformas, las ventas físicas disminuyeron. Para los artistas independientes, es mucho más fácil promocionar su música porque lo pueden hacer a través de las redes sociales. Las ventajas que trajeron para estos usuarios de las plataformas son muy notables. Por ejemplo, es más rápido hacer a los contenidos, es más barato y sencillo, lo que permite el acceso a millones de personas. Y por último, cuenta con un amplio batálico de buena calidad. En ese gráfico podemos ver cómo en las últimas dos décadas disminuyeron las ventas físicas y a su vez aumentaron los streams de las plataformas. La pandemia que estamos atravesando actualmente trajo varias consecuencias para la industria de la música. Durante el año 2020, la música en vivo decreció exponencialmente al no poder realizar conciertos por la cuarentena. Por esta razón, la principal fuente de ganancias de la industria pasó a equiparar a las ganancias generadas por las ventas tangibles. Además, debido a la necesidad de los fans de sentirse más cerca a sus artistas preferidos, la demanda de los vinilos aumentó significativamente. Por primera vez en 34 años, en Estados Unidos, la ganancia por vinilos superó a la de los CDs. Y en el 2021 se mantiene esta moda a pesar de que las restricciones sanitarias son menores. Por otro lado, las suscripciones a las plataformas de streaming aumentaron 15.1 millones. Estas no se vieron afectadas, sino todo lo contrario, debido a que el aislamiento hizo que las personas busquen medios de entretenimiento como las plataformas ya mencionadas que permiten ser utilizadas desde los hogares. Este gráfico que podemos ver a continuación muestra las fluctuaciones del consumo de la música en años previos al 2020 y las expectativas de los próximos años. A continuación, hablaremos de la industria del cine. A lo largo de los años, hubo una enorme cantidad de cambios en la industria del cine. Desde el año 1885, desde la invención del cinematógrafo de los Armados Lumière, hasta la actualidad, sucedieron varias cosas. Nosotros nos centramos en la invención del blockbuster, que sucedió 100 años después de la del cinematógrafo y fue el primer local de alquileres que se diferenciaba del resto por su amplia selección de películas, su proceso por código de barras y su checkout computarizado. Esta modernidad generó que en tres años después se cuente con 400 sucursales y que en 1994 la compañía se puede vender por 8.400 millones de dólares. Esto causó un impacto tan grande que Netflix en 1998 comenzó a emprender su página web de alquiler y venta de DVDs y al año siguiente presentó una propuesta de suscripciones la cual llegó a la cifra de 5 millones de suscriptores en el año 2006 y por lo tanto presentó su servicio de streaming al año siguiente, lo cual generó una amplia cantidad de gente y se transformó en la plataforma más popular de todas las plataformas existentes. Netflix proponía algo distinto ya que era una plataforma que fue la primera en no solo distribuir cine sino que a su vez era la primera en generar contenido. Por ejemplo, en el año 2012 presentó un especial de comedia que fue el primero en ser producido y marcó un camino para las plataformas que rigen en la actualidad. La historia de las plataformas de streaming surge de la misma forma que las plataformas musicales debido a que ya no se consumía tanto el formato físico y la gente lo empezó a reemplazar por los formatos virtuales. Las generaciones más jóvenes empezaron a buscar formas rápidas y sencillas de acceder al contenido y plataformas como Netflix, Disney+, Amazon Prime trajeron solución a esta necesidad y por eso tienen el éxito que tienen y manejan la cantidad de millones de suscriptores a través del mundo. Esto igual trajo consecuencias negativas porque las empresas de venta y alquiler físicas como lo eran los blockbusters llegaron a declararse en bancarrota en el año 2010 porque tenían deudas de mil millones de dólares y no podían mantenerse a lo largo del tiempo. Luego nosotros decidimos hablar sobre el cine de autor que era una rama que nos interesaba debido a que en el pasado el cine independiente era un cine que no se le brindaba mucho interés y solamente era consumido por gente muy adentrada en el mundo o en festivales de cine independiente y es por eso que plataformas como Netflix y Amazon Prime comenzaron a distribuir este cine independiente dándoles visibilidad y financiando distintas películas tal es el caso de Okja del año 2017 producida por Netflix que fue presentada directamente en la plataforma y básicamente generó mucha más ganancia de lo que hubiese generado en el cine y por otro lado tenemos la ganadora del Oscar del año 2017 Moonlight financiada por Amazon Prime que fue una película que al ser financiada por una empresa bastante grande llegó a festivales internacionales por lo cual es un gran mérito de ambas plataformas la pandemia tuvo un gran impacto en esta industria hablamos por un lado primero de las plataformas de streaming el aumento del tiempo libre que tuvieron las personas debido al aislamiento preventivo se tradujo en un aumento en las suscripciones a las plataformas de streaming se vio que en 2019 se ganaba alrededor a nivel global de 56 mil millones de dólares y en 2020 se ganó 69 mil millones de dólares por las plataformas esto es un gran aumento considerando que el aumento en los años anteriores era mucho menor sin embargo hay que considerar que en el segundo trimestre de 2021 se vio como se empezó a ralentizar el crecimiento de las plataformas más grandes como Netflix y Amazon Prime debido al traslado de los usuarios entre las diferentes opciones debido a que tuvieron más tiempo y más oportunidades de probar distintas plataformas y ver los distintos catálogos que se acomodaban mejor a cada uno ahora no crecen tan rápido como antes entonces el problema de las plataformas actualmente no es obtener nuevos suscriptores sino mantener los que ya tienen por otro lado el otro el otro factor que se vio amenazado fue la taquilla hubo una gran caída en la recaudación de taquilla como vemos en el próximo gráfico en el que observamos que se pasó de recaudar 42 mil millones de dólares a nivel global a tan solo 12 mil millones de dólares se espera que para 2021 esto crezca en un 68% pero será siendo un 52% menor al 2019 ahora en cuanto a las expectativas al futuro se cree que no se crea no seguirá creciendo la taquilla tanto como en años anteriores debido a que hay una nueva manera de estrenar contenidos que es por medio de las plataformas de streaming se vio particularmente con Disney con películas como Soul Mulan Luca y Congruela que son películas que tuvieron un estreno por plataformas o estreno simultáneo en las plataformas y en el cine y esto hizo que la recaudación sea mucho menor esto va a perjudicar a las industrias relacionadas al cine no solo la industria del cine porque que la gente no vaya al cine hace que todas las industrias que están relacionadas con la experiencia ir al cine como es los establecimientos culinarios cercanos los shoppings que rodean a los cines las compañías que proveen de los snaps que se venden en el cine se vean afectadas por este nuevo cambio tecnológico y se tengan que adaptar a las circunstancias a continuación contemplaremos lo perjudicial que son las plataformas digitales este nuevo medio de consumo para los artistas analizaremos casos en los que estas personas alzaron su voz frente a las grandes empresas el primero de ellos es sobre la actriz Scarlett Johansson que en julio de este mismo año 2021 la actriz demandó a Disney frente al tribunal superior de Los Ángeles de acuerdo a sus abogados Johansson perdió alrededor de 50 millones de dólares gracias a que la película Black Widow se estrenó en la plataforma digital Disney Plus y en la escena de cines simultáneamente incluso se presentaron e-mails en los que Marwell Studios garantizaba una venta exclusiva en cines siguiendo con los casos de los artistas tenemos a Taylor Swift en el año 2014 la cantante retiró su catálogo de Spotify debido a que paga inadecuadamente a los artistas sin embargo debido a la creciente popularidad de la plataforma en 2016 ella decidió volver a subir su música algo similar pasó en 2015 con Apple Music en los tres meses de gratuitos que ofrece esta aplicación no pagan regalías a los artistas por eso Taylor alzó su voz y decidió bajar su música sin embargo como al día siguiente se resolvió este problema ella volvió a agregar su contenido y ahora siguen estando en esta plataforma finalmente para concluir el trabajo queremos retomar cientos puntos de los que ya hablamos y hablar de unos nuevos los cambios sociales y tecnológicos que se vieron en esta última década llevaron al crecimiento y desarrollo de las plataformas de entretenimiento que fue particularmente impulsado por la pandemia en el año pasado si bien se creció mucho en las plataformas de entretenimiento este crecimiento no se vio reflejado en los beneficios que recibieron los artistas el rápido cambio tecnológico llevó a que no se llegue a repensar los derechos de estos entonces los consumidores y las empresas se vieron beneficiados las empresas obviamente por el crecimiento y los consumidores porque tienen un acceso más rápido cómodo sencillo y variado a los contenidos pero todas las personas que participan del proceso productivo como son los actores guionistas directores productores cantantes escritores y todos ellos se vieron perjudicados porque como no se repensaron sus derechos tampoco se repensó la remuneración que deben recibir y dan ínfimas cantidades en relación a las que solían ganar por eso se cree que para el futuro se buscarán opciones más justas en ambas industrias en cuanto a la industria del cine podemos decir que Emma Stone luego de la denuncia de Harley Johansson avisó que en su nuevo contrato por la secuela de Cruella acordó con Disney tener un trato más como socia que como empleada y que iban a tener una mayor participación en el proceso creativo y productivo y que iba a ser remunerada de forma justa y se espera que en el resto de las plataformas sigan el ejemplo de Disney y hagan este tipo de contratos en cuanto a la industria de la música una plataforma que está tomando mucha fuerza es Audius y que esta busca que haya una mayor conexión entre los fans y los artistas y además que estos sean remunerados de forma justa esta en sí consiste en un protocolo de blockchain que permite a los artistas crear registros inmutables y con sello de tiempo que son asegurados por una red descentralizada y esto lo que permite es que ellos puedan tener más libertad a la hora de monetizar su contenido artistas como Katy Perry Naz Steve Aoki y Jason Derulo decidieron invertir en esta compañía en septiembre de 2021 y adicionalmente lo que hace esta plataforma es que permite a los artistas recibir plata al mismo tiempo que están escuchando su contenido de otros lugares debido a que tiene un token llamado Audius que permite a los usuarios obtener contenido exclusivo y funciones especiales hablando desde otro punto de vista hablamos del impacto ambiental de estas industrias nos vamos a concentrar en la industria de la música porque es donde hay más investigación pero en la industria del cine pasa algo similar en la universidad de Glasgow se investigó que en 2016 se había disminuido la cantidad de plástico anual que se usaba para ciris y vinilos de 61 millones de kilogramos a tan solo 8 millones de kilogramos lo cual es algo muy positivo sin embargo también se estudió que se aumentó muchísimo la cantidad de gases de efecto hibernador que se liberaban a la atmósfera se estima que en la década de los 2000 se tiraron alrededor de 57 millones de kilogramos y actualmente esa suma está entre 250 y 300 millones de kilogramos lo cual es un montón y esto afecta muy negativamente al planeta entonces se está pensando si es mejor al final que se compren cds y vinilos o que se hagan por plataformas de streaming nosotros lo que creemos al respecto es que en el futuro se van a buscar una opción intermedia o una opción alternativa que ayude a cuidar al planeta además de los artistas finalmente queremos hablar sobre el impacto económico de estas industrias la industria del cine en 2019 recaudó 101 mil millones de dólares de los cuales el 58% provino de las plataformas de entretenimiento pero en 2020 se recaudó 80 mil millones de dólares y tan solo 12 mil millones vinieron de la recaudación de taquilla esto es muy pequeño y no se espera que crezca tanto en los años siguientes lo cual es muy perjudicial para muchas personas como ya explicamos y después en la industria de la música se recaudó este año perdón el año pasado 23 mil millones de dólares y si bien se espera que este año crezca todavía la música en vivo no está creciendo lo suficiente como para que vuelva a los números que solía ser y esto es importante porque no afecta solamente a la industria en sí sino que afecta a muchísimas personas esto no es algo económico sino que es algo social todas las personas que participan de estos procesos que participan en la música en vivo en los cines en que las plataformas sean una realidad sean afectadas positivas negativamente por estos cambios económicos y estos cambios tecnológicos entonces por ejemplo todos los trabajadores de sueldo mínimo que permiten que estos establecimientos funcionen los dueños los técnicos los anidistas las compañías que proveen los equipos incluso las personas que trabajan en la administración en estos lugares todos estos ven cambios en su trabajo ya sean sus sueldos o ya sea que pierden su trabajo debido a estos cambios entonces como para finalizar nuestro trabajo nuestra conclusión es que cuando estamos analizando industrias tan grandes como son la industria del cine o la industria de la música hay que pensar en muchos factores y no solo en lo económico porque hay muchas personas procesos sectores y variables que se involucran acá y hay que pensar en lo social en lo cultural en lo ambiental además de lo económico porque son todas cosas importantes de esta forma damos finalizado nuestro trabajo muchas gracias por su atención